Esto es Español para Todos, yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E, un programa cuyo objetivo es compartir con las y los alumnos herramientas para la práctica social del lenguaje. El tema de la clase de hoy es una exposición oral, así que para eso ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Esto es Proyecto E, comenzamos. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar el tema de la exposición. Fíjense que Ana, una alumna del maestro Mejer, debe preparar una exposición como trabajo final de ciencias, pero no sabe por dónde empezar. ¿Le podemos ayudar? Bien, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? El día de hoy vamos a necesitar, obviamente, el texto, la información de donde vayan ustedes a obtener el insumo principal para desarrollar esta exposición. Quizá algunos recortes que les puedan servir como apoyo gráfico, tijeras y, sobre todo, las láminas que van a utilizar precisamente para desarrollar su exposición. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Me da gusto verlos de nuevo. El día de hoy, como ya lo comentó el maestro José Luis Jerónimo, vamos a estar trabajando acerca de la exposición oral. Te aseguro que es un tema súper importante para todo tu formación académica y, sobre todo, para tu vida en general, ya que regularmente te vas a encontrar en situaciones en las que debes de utilizar este recurso para poder explicar o compartir un tema a una audiencia determinada. Así que, bueno, comencemos. No olvides tomar nota de lo que estaremos compartiendo aquí para que posteriormente lo puedas utilizar en las siguientes secciones. Bien, lo primero que quiero comentarte es qué es la exposición. De manera concreta y sencilla, la exposición es la presentación o explicación de un tema a una audiencia, es decir, un grupo de personas. En ella interviene un expositor, que es quien habla, quien explica, quien facilita el tema, y también encuentras a una audiencia, que es un grupo de personas que van a escuchar, van a recibir esa información que tú les estás compartiendo. Ahora, para realizar este proceso, tú debes de tener, evidentemente, un dominio considerable del tema. La exposición es el resultado de un trabajo de búsqueda de información, de investigación y, como tal, debes de emprender el proceso formal que, previamente, ya también hemos revisado acerca de los resúmenes, la consulta de diferentes fuentes, las referencias bibliográficas y, bueno, todo aquello que puedas utilizar. Bien, ahora, esta exposición, que es una explicación a la audiencia, va a tener cuatro partes que tú no debes olvidar. La primera parte tiene que ver con la presentación. La presentación es el momento en el cual tú vas a referirte a tu audiencia, vas a decirles quién eres, vas a comentar tus generales, si es que no te conocen, vas a comentarles cuál es el tema que van a escuchar, cuál es el objetivo de esa exposición y cómo estructuraste la presentación para que ellos sepan más o menos a qué se van a enfrentar en este reto. El segundo momento es el que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es justo el momento en el cual tú vas a desarrollar toda la explicación. Recuerda que esta explicación debe ser clara, debe ser puntual, debes intentar o debes imaginar que tu espectador, tu audiencia, no sabe absolutamente nada respecto a la información, al tema. Entonces, elige las palabras correctas. El tercer momento tiene que ver con la conclusión. Una vez que tú desarrollaste toda esta parte en la cual has presentado y has explicado el tema, puedes dar un breve resumen, puedes dar los elementos más importantes de todo lo que trataste para que tu audiencia pueda cerrar ese contenido de manera puntual, de manera concreta y de esa manera tengas mucha precisión y tengan conocimiento de lo que estás hablando. Ahora, es muy importante que en la exposición exista una cuarta fase, la cual es una ronda de preguntas de la audiencia. Ocasionalmente, cuando nuestro público no conoce la información que nosotros estamos tratando, bueno, pues seguramente habrá confusiones, habrá dudas, habrá algunos cuestionamientos que tú puedes resolver. Si es que realizaste bien la información, no olvides prepararte. Ahora, para tú poder desarrollar una exposición, debes de crear materiales de apoyo. El primero que te quiero comentar es el guión. En él puedes incluir toda la información del orden, puedes incluir algunos elementos que consideras que puedes olvidar o que es importante que siempre tengas en mente. Por otro lado, también te recomiendo que tus materiales de apoyo siempre sean llamativos, sean breves, sean concretos y le faciliten a tu espectador lo que tú estás mencionando respecto al tema. No olvides pensar que la persona no conoce el tema. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Ojalá haya sido claro para ti. Muchas gracias, maestro Mejer. Efectivamente, ahora ya nos ha explicado él todos los elementos básicos que debemos considerar para llevar a cabo una exposición. A continuación vamos a ver este proceso de creación. Bien, para llevar a cabo la exposición, el primer punto es planear la exposición. Es algo, esta parte es fundamental. Posteriormente, hay que desarrollar el tema. Luego, hay que organizar y complementar la información, escribir el guión de exposición, diseñar y elaborar los apoyos gráficos, la práctica de expresión oral, o sea, previamente se sugiere practicar y finalmente presentar la exposición. Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Bien, el primer punto va a ser planear la exposición. Bien, para planear esta exposición, algo muy importante es elegir. Si tienes esa oportunidad, un tema que sea de tu interés, algo que te llame mucho la atención, que sientas que quieres consultar y abundar acerca del mismo, adelante. Pero si ya te lo sugirieron porque es para llevarlo a cabo con tu clase, pues lo mejor es también planearla punto por punto para que lo puedas hacer exitosamente. Bien, ahora, el siguiente punto es buscar la información. ¿Qué características tiene que tener la información? Es muy importante que la información sea relevante, que sea interesante y sobre todo cuidar las fuentes. Esa es una situación que ocurre muy a menudo justamente al momento de recurrir a las fuentes porque tomamos de la primera página, por ejemplo, en el caso de internet, tomamos de la primera página que nos aparece. Yo te sugiero que busques páginas que sean confiables, páginas que tengan, que ya sean reconocidas precisamente en el área que tú vas a desarrollar. Bien, la siguiente parte es organizar la información. ¿Cómo la vas a organizar? Precisamente como ya nos los explicaba el maestro Mejer, es hay que considerar una introducción, hay que considerar un desarrollo y una conclusión. Al momento de que organizes la información, te recomiendo también que busques datos interesantes, datos que conecten con tu público, datos que les llamen la atención, de tal manera que puedas tenerlos cautivos desde el principio hasta el final precisamente de tu exposición. Bien, ahora, algo muy importante que al momento de que desarrolles precisamente tu exposición es tener a la mano un guión. Si consideras que lo requieres, pues vamos a verificar los siguientes puntos. Uno, requieres un apoyo audiovisual. Algo que a lo mejor un gráfico que sea atractivo, breve, llamativo, creativo. También a lo mejor te sugiero que implementes mapas, esquemas, líneas, de tal manera que la información se vea esquematizada y llame también la atención del público y que pueda seguir la información que tú estás proporcionando. Ahora, en cuanto al guión de exposición y a los apoyos audiovisuales, mira, generalmente ocurre lo siguiente. Veamos, por ejemplo, esto. Ya sea que lo presentes en una diapositiva o que lo presentes así como lo estamos utilizando en una cartulina. Si yo coloco una información como la que se encuentra en este momento aquí, para mi público va a ser muy difícil seguir esta información porque no hay apoyos visuales concretos que le ayuden a distinguir la información. Pero si yo aplico otra técnica, a lo mejor primero vamos a hacer un esquema. Entonces, coloco como título de las plantas carnívoras. Bien, entonces, a partir de este gran tema, puedo mencionar que estas plantas carnívoras tienen diferentes trampas de manera que puedan llamar la atención de los insectos. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, hay quienes usan hojas. Hay otros que utilizan tentáculos pegajosos. Aquí lo colocamos. Y finalmente, hay otros que utilizan toboganes. Bien, si puedes observar, efectivamente, cómo estamos aquí organizando la información y todo este texto que es innecesario y que puede distraer a tu público, ahora lo organizamos de manera mucho más gráfica. Ahora en esta sección a través del tiempo, quiero darte algunos consejos que seguro te van a servir a la hora de exponer. Yo sé que puede parecer complicado el hablar o el tener que enfrentarte a una multitud de personas que te escuchan explicar un tema. Entonces, lo primero que te recomiendo es ten confianza. La confianza es la parte fundamental de hacerlo bien y eso solamente lo vas a lograr preparándote. También te recomiendo que respires. Si no respiras, te puedes incluso hasta marear. Otro elemento muy importante también es que aunque parezca absurdo y parezca aburrido, el reiterar o el repetir varias veces tu material seguro te dará mayor dominio de lo que estás diciendo. Y finalmente, evita repetir palabras que pudieran confundir a la audiencia. Como por ejemplo, y este, y este, o después, 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 también. Si aplicas todos estos consejos, te aseguro que vas a tener una excelente exposición. Eso es todo. Bueno muchachos, en esta sección palabras que inspiran, vamos a recomendarles nuevamente algunos sitios, algunos videos, algunos canales, o en general material que ustedes pueden consultar para tener más claro y ver algunos ejemplos de lo que hemos hablado durante esta sesión. Así que bueno, le recomiendo un canal en YouTube que se llama Aprendemos Juntos. Ahí lo podrían consultar y va a haber una gran cantidad de ejemplos de presentaciones orales. Así mismo, les puedo recomendar las TED Talks, que son algunas charlas con un formato particular que son súper interesantes y de temas muy variados. ¿No lo crees, José Luis? Efectivamente, esta recomendación se la sugerimos. Aplíquenla, busquen en YouTube las TED Talks, precisamente porque a través de ella van a poder encontrar temas muy interesantes, como tú bien lo señalas, desde temas muy variados. Tú mismo puedes seleccionar algún tema que te llame la atención y darle seguimiento y ver, por ejemplo, qué postura utilizan, de qué manera van desarrollando la información. Entonces, súper recomendada esa página. Claro que sí, porque no son exclusivamente temas académicos, sino también hablan algunas historias de vida muy emotivas, pero sobre todo inspiradoras. ¿No lo crees? Perfecto. Bien, pues, muchísimas gracias por formar parte de este equipo, por compartirnos también tus producciones y ojalá que también nos puedas compartir parte de tu exposición, de tu guión que has realizado. Y no olvides anexar a tu carpeta de experiencias todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Hasta pronto. Así llegamos al final de esta emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima. Muchas gracias. Chau! Chau!